Y pensar que yo quiero a Daniela, pero aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela, aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré, aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión, aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela, y Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela, y Daniela no me quiere, no me caso con ella Para qué rogarle, si ya Daniela no se acuerda de mí, y aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela, si no me quiere pronto partiré, aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión, aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, aunque me duela, dejaré a Daniela, aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela, y Daniela no me quiere, no me caso con ella Allá Tony, en Los Ángeles, si no me quiere pronto partiré, aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión, aunque me duela, dejaré a Daniela, aunque me duela, dejaré a Daniela, y Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela, y Daniela, si no me doela, dejaré a Daniela, si no me duele, no me caso con ella